Charlamos con Georgina Fontana, reelecta, presidenta, ¿cómo está? Felicitaciones. Hola, buenas tardes. Bien, bien, acá estamos. Comenzando esta nueva gestión, bueno, gracias a toda la gente que se ha sumado a la asamblea. Yo creo que favoreció que fue virtual y la gente se pudo sumar desde sus lugares, desde el celular o desde... Algunos estaban saliendo del trabajo un poco más tarde. Juntamos una linda cantidad de gente, éramos alrededor de 20, un poquito más de personas. Y así que, bueno, pudimos conformar la comisión nueva para que empiece a trabajar. Bueno, ellos han votado para que yo siga con esta gestión. Algunos son muy nuevitos y no se animaban a este compromiso, pero sí se han comprometido a trabajar y a seguir, bueno, en esto, diríamos. Bueno, justamente, ¿se va a seguir o se va a continuar con una política de decisiones que era la tuya, enmarcada con un conjunto de gente? Pero, digamos, bajo las mismas líneas de cómo se venía trabajando. Sí, sí, sí. O sea, yo en la asamblea hablé y fui bastante clara en el sentido de que, bueno, el hogar tiene una finalidad que es la de juntar recursos financieros para poder sostener a los chicos que están viviendo ahí. Así que, bueno, toda la gente está de acuerdo, digamos, con esto. Así que, bueno, sí, iremos trabajando de la misma manera, por supuesto, abiertas a las nuevas sugerencias que nos pueden llegar a brindar, gente nueva que se ha sumado. Así que, bueno, muy lindo, muy lindo porque hemos formado un grupo de trabajo interesante. Bueno, ¿y qué podés decir, justamente, de las nuevas personas que se comprometen? Porque realmente lo que se hace es un compromiso, ¿no? Sí, es un compromiso social y que sirve a uno, diríamos, como, bueno, hacer este compromiso, esta, qué sé yo, da satisfacción y aparte uno aprende, lo que yo decía, uno aprende un montón de cosas que por ahí en lo cotidiano no se ve o en la escuela tampoco te lo enseñan. Y que la gente vea el compromiso en esta nueva comisión también es muy favorable porque, bueno, nos da esperanza que esto pueda seguir subsistiendo porque, bueno, el hogar no tiene otra forma de subsistir si no es por los socios y o por la gente que colabore. ¿Querés contarnos quiénes te acompañan? Bueno, tengo, bueno, vicepresidente, me va a acompañar Norberto Schinz, secretaria Olga Jacob, prosecretaria Ana Villarroel, tesorero Leonardo del César, protesorera Irma Lucena y vocales titulares está Sandra Pizul, Clarita La Ferrara, Micaela Isaac, Manuel Fernández, Tamara Lel y como vocales suplentes Noelia Schapp, Silvia Fester, Juan Alberto Abercon, Sonia Miño y Valeria Cuestas. Y la comisión revisora de cuentas tenemos a Eli de Gote y Gustavo Ulrich. Bueno, felicitaciones a este equipo, algunas ya caras conocidas y otras, bueno, qué bueno que se hayan sumado. Sí, sí, la verdad que anoche estábamos muy contentos y, bueno, ahora esperamos que, esperemos que pronto nos podamos convocar y conocer personalmente porque hasta ahora lo hemos hecho virtualmente. Así que, bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, a la gente que se suma. Y, bueno, también hemos recibido muchos mensajes de gente que se quiere asociar. Así que, bueno, muchas gracias también a ellos. Muchas gracias a vos. Gracias, chicos.